Y bueno, vamos con la, nada más antes de irnos a la pausa, la réplica del síndico procurador Héctor Ceseña, quien, este, pues nos comentó el día de ayer, la verdad, muy amable el síndico, este, nos dijo, oye, eras Villa, por favor, este, nada más para especificar, porque la pifia de ustedes generó mucho ruido aquí en el ayuntamiento, y sí, decirles que no hice nada ilegal, que son servicios, y se lo dijimos, eh, en la pifia dijimos que era parte de servicios municipales, que está subrogado, es permitido, no dijimos que fuera ilegal, bromeamos con eso, pero bueno, al final del día, el propio síndico nos pidió, no nos exigió, eh, yo le dije, no hay ningún problema, podemos explicar, este, lo que, los documentos, nos manda ahí algunos documentos sobre... Oye, Isaac, ¿se cae la transmisión de YouTube? Ahí nomás te, te comento porque me, me acaban de pasar la información, más si lo, si lo podrías checar, ¿no? Pero bueno, seguimos acá. Y seguimos acá, nada más te mandé un documento, Isaac, este, a ver si lo, lo podrías poner, es el síndico procurador quien nos, eh, comenta sobre esta norma técnica, este, y nos dice que establece el beneficio como municipio de atención médica, ¿no? Que es a través de servicios municipales, decimos, operaron del hombro, sufrió una caída, no fue estética, era muy doloroso estar así, en el hombro, este, y pues bueno, nos comenta ahí de los beneficios que tienen, eh, a través, como derechohabiente, los empleados y municipios, en este caso, regidores, y en este caso, él como integrante del cabildo, también como síndico procurador, ese es el documento, la atención médica de, de segundo nivel, este, correspondiente a cirugía, ¿no? Donde también está la ortopedia, que es la que le atendieron a él, y hasta gineco-obstetricia, también, y pediatría, este, también están incluidos, así como atención médica de tercer nivel, entonces, son estas atenciones de, de, de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, las que tienen los municipios, es parte de la réplica del propio síndico procurador. Que sí aclara, algo que nosotros comentamos, que ya, era legal, o sea, Ajá. Solamente reitera lo que comentamos, nunca dijimos que no fuera legal. Sí, legal. Es totalmente legal, lo que está planteando. Ahora. Cuestionamos. Ahora, esperemos, Villa, que esto, no se vayan a volver locos, y locos regidores y regidoras, de quererse operar todo, eh. Sí, que vayan ahí, el mommy makeover, y la manga gástrica. Sí, porque al final, y esa cosa del helario. Sí. O sea. Tampoco sean abusivos, ¿no? Sí, no, no, si usted tiene dinero para pagarse su cirugía, hágalo por separado, no lo haga a costa del helado, aunque es su derecho, aunque usted tiene ahí servicios municipales, no lo haga, ¿no? No lo haga, no se vaya, acá el síndico nos dice, pues era muy doloroso, lo tenía que hacer, está bien, o sea, no pasa nada. A lo mejor llega César Castro con los labios acá, prominentes, las decían acá, ya, ya sabemos que es legal. Vamos a preguntarle a José Ramón, que está con licencia, decirle, ¿cuántas operaciones hiciste, José Ramón? ¿Qué, qué, 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 qué tan la recuperación? Dando por hecho que superó, ¿cuánto fue la recuperación? ¿No te pusiste pantorrillas o algo? Voy a preguntarle a Bárbara García, la regidora, ¿qué te operaste, Bárbara? ¿Yadinos? Te respingaste la nariz o algo así, no sé, ¿cuál es el esquema? De hecho, Bárbara García no, era blanca. No, 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 no. Saludos a todos, eh, saludos a todos. Saludos a todos. Lo único, o sea, lo, porque es bien curioso, porque nosotros hicimos ese comentario, es legal, lo reiteramos, pero la pifia era otra, la pifia era de que su brazo estaba utilizando el término mano dura cuando su brazo estaba lastimado. Le dije al síndico, el síndico, y lo de las espectaculares también fue, ah, tiene derecho a los policías, pues. También lo pagó servicios médicos. Y mañana otra réplica del síndico, no, no, no lo pagó eso. No, realmente, el origen de la pifia es que ya estuvo, que estén poniendo estos espectaculares ridículos, todos, todos los aspirantes que lo estén haciendo, que estén burlando la ley electoral, que estén tratando de pasarse de vivos, que lo hagan a través de medios de comunicación para tratar de desviar ahí el tema, y eso realmente es la pifia, y agregando el mano dura con su mano lastimada, pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.